Hay muchos pecados capitales, el mío para mí no es un pecado, es un lujo que me doy y es dormir en cualquier cama. Yo me encanta ir a la casa de los amigos míos y probar la cama. Como que yo hago un catálogo, un testeo de todas las camas de mis amigos, porque yo te duermo en cualquier lado. Tengo sueño, me pones acá y me duermo. ¡Suscríbete al canal!